Bienvenidos al canal con tiburones. Hoy estaremos hablando del tiburón galano, o como también se le conoce como tiburón limón. El tiburón galano o limón es el más estudiado hasta el momento. Su nombre científico es Negaprium breviroestris, que pertenece a la familia de los Carcharinidae y de la clase de los Chondrichtis. ¿Dónde habita el tiburón limón? El hábitat del tiburón galano está en los mares tropicales y subtropicales, aunque también se les puede ver en algunas costas de América del Norte y América del Sur, en algunos lugares del Océano Atlántico y Pacífico, y en diversas islas. Son tiburones que les gusta el agua poco profunda y por esta razón se les ve cerca de las superficies buscando la calidez de las aguas. Muchas de las zonas donde se les puede ver es en los corales, arrecifes, bahías, y manglares, donde pueden disfrutar de la tranquilidad que les ayuda a mantener un metabolismo al máximo. Características del tiburón limón. Tiene un tamaño bastante considerable. Pueden llegar a medir desde los 2 a 3 metros, y su peso es aproximadamente de 100 kilos, aunque se han visto ejemplares aún más largos y pesados. La piel de estos tiburones es uno de los aspectos físicos que más resaltan. Cuando los rayos del sol inciden en su piel, ésta se torna amarillenta lo que hace que se parezca a la corteza de un limón y de ahí su nombre. Posee una gran simetría en las aletas dorsales y esto lo diferencia de otros tiburones. Disponen además de las ampollas del orencini, que se localizan en sus cabezas, con las que pueden detectar las ondas eléctricas que emiten las presas, y así las pueden ubicar con mucha precisión y rapidez, a pesar de encontrarse en aguas turbias. Partes del tiburón limón o galano. Hocico, ojos, primera aleta dorsal, segunda aleta dorsal, fosa precaudal, aleta caudal, quilla, aleta anal, aleta pélvica, aleta pectoral, hendiduras branquiales, suco labial, boca. ¿De qué se alimentan los tiburones limón? Esta especie es cazador nocturno con una amplia gama de alimentos, como son los crustáceos, moluscos, salmones, rayas, bagres y otros. Otro dato muy curioso es que se han registrado algunos casos de canibalismo, aunque estos hechos son muy aislados. Por lo tanto hasta en día de hoy, no se le puede considerar como una característica en su alimentación. La única razón por la que un humano es atacado por este tiburón es por una pura provocación por parte de éste. Aunque este escualo frecuenta las zonas pocas profundas muy cercanas a las orillas, es considerado como un tiburón inofensivo para las personas. Estos tiburones son ovovivíparos. Esto significa que las hembras acogen los embriones en cavidades internas del útero, logrando que éstos se desarrollen y alimenten por un periodo aproximado de un año, hasta que éstos alcancen el tamaño ideal que les permita sobrevivir en el mar. Las camadas están compuestas por varias crías de 4 a 17 aproximadamente. ¿Está en peligro de extinción el tiburón limón? Los mayores culpables de que el tiburón limón se les considere animales en peligro de extinción, son los pescadores comerciales y recreativos de los Estados Unidos, junto a los de las aguas del Caribe y parte del Océano Pacífico, ya que las carnes, pieles y aletas de este tipo de tiburón son extremadamente demandadas. Sí que es cierto, que todavía no ha superado la delgada línea que sitúa a esta especie como en peligro de extinción, sino que lo hace como de manera inminente, y muy cercana de llegar a serlo por la drástica disminución de su población en muchísimas zonas donde se suelen hospedar. Si eres amante de los tiburones, con suscribirte a nuestro canal y compartir esta información, nos estarás ayudando muchísimo.